¡Hola gente! ¡Bienvenidos a SACOESPORTS! Aquí te enterarás de todas las noticias del fútbol ecuatoriano. Así que te invito a que te suscribas, que es totalmente gratis y nos apoyas mucho a seguir. Si es primera vez que ves uno de nuestros videos, compártelo con todos tus amigos. Activa la campanita y deja tu like, que es muy importante. Y sin más, comencemos. Señores y señoras, con varias noticias para comentar y analizar, arranquemos directamente con la Liga de Bélgica, porque aquí hubo presencia ecuatoriana. Y en lo que pudo haber sido el primer duelo de ecuatorianos, lamentablemente no se dio. Y no son buenas noticias, sobre todo para Alan Minda, que con el ecuatoriano, como siempre titular, y jugando hasta el minuto 71, el Cerque Bruch sufrió una inesperada derrota en condición de local ante el Royal Antwerp. Y con esto queda lejos de la cima de la fase del campeonato. Por el Cerque Bruch, como ya mencionamos, Alan Minda en cancha. Sin embargo, Anthony Valencia ni siquiera estuvo dentro de los convocados para el Royal Antwerp. Es por esto que yo les mencionaba que podía haber duelo de ecuatorianos, sin embargo, no se dio. Anthony Valencia no fue convocado. Y por el otro lado, Alan Minda sí fue titular, pero poco pudo hacer para evitar la derrota de su equipo. Nos mantenemos en Bélgica y ahora en un duelo de ecuatorianos. Brujas de Joel Ordóñez versus Unión San Giluá de Kevin Rodríguez. Y en este gran triunfo del Brujas de Ordóñez que se lleva este duelo. Este duelo más que vital, importantísimo. Qué semana para el Brujas y qué semana para Joel Ordóñez. Con Kevin Rodríguez siendo suplente pero ingresando al minuto 81 y de igual forma Joel Ordóñez siendo suplente e ingresando en el minuto 85, el Brujas venció 2-1 al Unión San Giluá en condición de visitante. Y con esto se pone a dos puntos del actual líder, el Anderlecht. Todo está muy, muy parejo. Prácticamente en todos los equipos que están en la fase final de la Liga de Bélgica hay algún ecuatoriano. En el Anderlecht está Nilsson Angulo que es el líder. En segundo lugar tenemos al Brujas donde está Joel Ordóñez. Tercer lugar para el Unión San Giluá donde está Kevin Rodríguez. En el Heng no hay ecuatorianos. En el quinto lugar está el Cerque Bruch donde está Alan Minda. Y en el sexto lugar se encuentra Royal Antwerp donde está el ecuatoriano Anthony Valencia. Todo está muy apretado, nada está dicho. Ojalá que un ecuatoriano pueda campeonar, pero vital victoria del Brujas el día de hoy contra el Unión San Giluá de Kevin Rodríguez con participación ecuatoriana. Si bien es cierto, pocos minutos. Lo de Kevin Rodríguez, bueno, es porque está regresando de su lesión. Y lo de Joel Ordóñez para darle un poco de descanso porque tuvo actividad entre semana en la gran clasificación del Brujas en Conference League. Así que por eso Joel Ordóñez no fue titular. De ahí él es absoluto fijo siempre en el equipo estelar del Brujas. Gente, quiero presentarles a mis amigos de OneXBed. Aquí podrás divertirte y apoyar a tu equipo preferido. Tienen un montón de bonos y promociones. Así que ingresa al link que te dejo en el comentario fijado. Importante, cuando te registres ingresa a mi código EQUA593 y duplica tu primer depósito. Adicional, obtendrás un bono de 100 dólares en tu primer registro. Así que no lo olvides, OneXBed. Link en el comentario fijado o directamente en el QR. Todas las facilidades, todos los caminos llevan a OneXBed. Pasamos a la Bundesliga. Y bueno, lo del Bayern Leverkusen realmente es un caso de estudio. Lo estaba perdiendo contra el Borussia Dortmund hasta los minutos finales. Todos decían, ya, ahora sí, se acabó el invicto. Va a perder el invicto Xavi Alonso. El Bayern Leverkusen, pie de hincapié, se va a acabar. Sin embargo, sin embargo, al 90 más 7. Yo ya no sé ni cómo explicarlo. Y es que tantas veces ha pasado suerte de campeón. Lo que quieran llamarlo a esto. Pero otra vez el Bayern Leverkusen al 90 más 7. Ya en el último tramo del partido faltaban segundos para que se acabe el compromiso. Y el equipo de las aspirinas vuelve a salvar el invicto. Terminan empatando 1 a 1 al Borussia Dortmund. Pero qué locura. Lo del Bayern Leverkusen es una completa locura. Piero hincapié para este partido fue titular y jugó hasta el minuto 83. Como siempre, haciendo presencia el ecuatoriano Piero hincapié. Y bueno, el campeón de la Bundesliga, el Bayern Leverkusen, volvió a salvar el invicto en esta temporada. Terminemos con Jeremy Sarmiento. Y es que hay noticias de su futuro. ¿Qué es lo que pasará? Recordar que su pase es de Brighton. Sin embargo, está a préstamo en el Ipswich Town. Si es que el Ipswich Town consigue el gran objetivo de ascender a la Premier League. Ellos harán hasta lo imposible. Incluso creo que hay una cláusula dentro de su contrato. Y Jeremy Sarmiento se mantendrá en este equipo. En el Ipswich Town para disputar la Premier League la próxima temporada. Si no logran el objetivo de ascender. Pues de esta manera el ecuatoriano regresará a Brighton. Y ahí habrá que esperar. No sé si será prestado a otro equipo. O ya se quedará en las gaviotas. Ahí sí ya es decisión de Brighton. Y momentáneamente eso no sabemos nada. Lo que sí es una certeza. Si su equipo logra ascender a la Premier League. El ecuatoriano no se moverá. No cambiará de equipo. Pero sí de división. Pasando de segunda división de Inglaterra. A la primera división de Inglaterra. La mejor liga del mundo. Ojalá que puedan lograr el objetivo. Yo creo que sería muy interesante ver a Jeremy Sarmiento jugando para el Ipswich. Y sobre todo en Premier League. ¿Qué opinas? Sin más nos despedimos. Espero les haya gustado el video. Un enorme saludo y un gran abrazo. ¡Hasta luego!